La verdad, déjate que a tu grupo hay que ir a la ropa Ella no espera enamorada, ella a veces se olvida de las fechas importantes Hasta que no esperan y es siempre muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando y que algo se está apagando La pasión solo temor, y ella quisiera decir, ella le quiere decir Le falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su papiada Ella haga detalles, que le hable de amor, que lo conoce bien como ganar su corazón Le falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que mueren en su libre mariposa Ella vive frío en su corazón, que hace falta un beso, que hace falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando y que algo se está apagando Pero la pasión solo temor, y ella quisiera decir, ella le quiere decir Le falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su papiada Le falta un beso, que le haga sentir como cuando era su padre, que lo conoce bien como ganar su corazón Le falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que mueren en su libre mariposa Y ella tiene frío en su libre mariposa Y ella tiene frío en su corazón, que hace falta un beso, que hace falta amor Y ella tiene frío en su corazón, que hace falta un beso, que hace falta amor ¡Eso!